Lo WEC Bendita la mafia Ey, mi onda me envío, me cuido de lo falso mío Lo tengo en la mira, quieren tumbarme adquisivo Sigan hablando de mí, pocos son los que están conmigo Tú no eres G, sigan soñando, me voy con mi estilo Y es que hasta en la oscuridad del barrio sienten como es que brillo Siempre pendiente en el gatillo Cuidándome la maldad, allá afuera hay muchos enemigos Quieren hablar de humildad, vengo de cero, de eso hay testigos Cuidándome la maldad, allá afuera hay muchos enemigos Quieren hablar de humildad, vengo de cero, de eso hay testigos Vengo de nuevo rompiendo las reglas, no me han encontrado A mí quien me detenga, ya saben que sigo Estando en la calle, formando el dinero, el estilo vendetta Baby, si me miras, no te enamores, crecimos a la mala Negociadores, yo no tengo tiempo, no regalo flores Allá afuera hay muchos enemigos, quieren hablar de humildad Vengo de cero, de eso hay testigos Rígame, cuídame, amigo caído, no me hables del barrio, en el barrio he nacido La aleata equivale, nunca la he vendido Mírame a la cara, sigo bendecido Cuidándome de la misión El dinero en mi mente, yo sé mi misión Salir del barrio y aquí corazón Esa siempre ha sido mi decisión, esa siempre ha sido mi decisión Puta y entiéndelo, como yo nunca va a haber dos Llamadas caen al fondo, me orgullosa pa' callar el C2 Puta y entiéndelo, como yo nunca va a haber dos Llamadas caen al fondo, me orgullosa pa' callar el C2 Cuidándome la maldad, allá afuera hay muchos enemigos Quieren hablar de humildad, vengo de cero, de eso hay testigos Cuidándome la maldad, allá afuera hay muchos enemigos Quieren hablar de humildad, vengo de cero, de eso hay testigos Aunque yo no olvido de donde vengo, de abajo en la cima Y así me mantengo, dejen de fijarse en lo que tengo Pues quieren lo mío y lo defiendo Pues quieren lo mío y lo defiendo Bendita la mafia, baby Cuidándome la maldad, allá afuera hay muchos enemigos Quieren hablar de humildad, vengo de cero, de eso hay testigos Cuidándome la maldad, allá afuera hay muchos enemigos Quieren hablar de humildad, vengo de cero, de eso hay testigos Cuidándome la maldad, allá afuera hay muchos enemigos No es así, debajo de humildad, vengo de la maldad, vengo de cero, de esosdemontes Cuidándome la maldad, allá afuera hay muchos enemigos Gracias.